hola qué tal coleccionistas hoy siendo con muchos unboxings atrasados y hoy vamos a hacer el último unboxing de lo que me llegó en este mes de diciembre yo creo que ya es lo último que compramos eso digo y es algo muy interesante que principalmente lo tengo pensado como para refacciones de hecho no es algo que se va a integrar a la colección enteramente sino que es algo de que ya tengo y que prefiero tenerlo como de reserva como de refacción de hecho si tengo planeado reemplazar algunas piezas de este artículo que nos llegó y pero hay donde la misma pero este primero quiero ver en qué estado viene para ver si lo reincorporamos a la colección lo restauramos y pues lo echamos a andar o lo usamos solamente como para refacciones entonces vamos a hacer el unboxing de esto miren qué bien viene muy bien cuidadito al parecer anda le viene con todo y estuchito este si no venía en las fotos donde lo compré pero trae todo su estuchito y pues como se darán cuenta es algo que se integra a la colección de teclados casio otro de los más raros que existen actualmente un casio bl10 ya el estuchito está un poquito desgastadón de entenderse pero aquí está el teclado también ya tiene su buen uso al parecer le hace falta un buen mantenimiento le hace falta el mismo tornillo que el mío y es por eso que lo compré porque necesito este tornillo cuando esto alguno de estos tornillos pero pues no se ve tan en malas condiciones de hecho aquí la tapa también está bien y además trae su este correa el mío no traía la correa y aprende lo único que también decía el detalle es que la pantalla no enciende completamente y es correcto no enciende correctamente pero tiene solución de hecho nada más hay que conseguir una cinta especial y se puede arreglar y pues de ahí en fuera está en muy buen estado obviamente esto así hay que arreglarlo está flojo de aquí hay que apretar y esto es debido a este tornillo que falta y los demás yo creo que sí hay que apretar los un poco o probablemente lo abrieron y ya no lo volvieron a cerrar correctamente pero de hecho si hay algún defecto aquí en las teclas están muy bien embonadas hay que darle un buen mantenimiento de hecho hay bastante tierrita que trae entonces que abrirlo y darle una buena limpiada y ver si podemos arreglar el display ya sea con calor o pues este con alguna cinta reforzando la membrana que originalmente trae de ahí en fuera de ahí en fuera la respuesta está muy bien pero si hay que arreglar ese detalle de las teclas de ahí y 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 la batería también al parecer ya está muriendo pero está en buen estado está en mejor estado que como me imaginé que llegaría obviamente el estuche sí está un poquito ya viejo pero ahora les voy a mostrar este es el mío aunque originalmente conseguí el principio en cierta forma hay unas cosas que están mejor conservadas hay otras formas que no tanto por ejemplo le falta la correa y a este le falta el tornillo de arriba y de hecho sí lo tenía pero no sé dónde quedó en una de las veces que lo saqué pues se me perdió y obviamente las teclas están mejor conservadas las del mío el display prende completamente que aquí es lo que le falla a este pero ya tenemos dos hay que ver también si se puede ajustar el el tono que están en distono pero está en muy buen estado no niego de hecho lo que pensaba hacer era si no funcionaba completamente pasar estas teclas a este para que quedara ya más conservado el mío y pues este irlo usando como de refacciones pero no creo que sea necesario está muy bien nada más hay que hacerle sus ajustes de hecho esto que se ve más opaco es debido a que todavía trae el plástico protector y de hecho este es otro otro detalle del mío que el mío estaba un poquito más dañado de la tapa y este está en muy buen estado y todavía trae la mica protectora miren todavía trae su mica protectora entonces está en muy buen estado para el precio que me costó está en buen estado entonces yo creo que lo vamos a intentar reparar del display sobre todo y ver si ya lo agregamos también a la colección ya tendríamos dos el 10 que no es tan fácil de encontrar este teclado entonces perfecto pues miren el mío también ya se alza pero ese es por el motivo de la falta del tornillo hay que tener mucho cuidado con este teclado ese es el problema de estos pero bueno eso ya ahorita lo arreglamos aflojando un poco y volviendo a bajar la lámina y reacomodando las teclas que es un gran trabajo a veces así queda de rápido pero hay que hacerlo con mucho cuidado y casi queda hay unas teclas que se ponen rebeldes miren y me imagino que el mismo problema tiene el otro lo vamos a hacer con cuidado entonces bueno pues este fue el último unboxing del año al parecer del año 2020 y nos vemos en próximas reviews muchas gracias bye 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 ¡Gracias!